...trabajo que hemos realizado aquí en Pamplona, básicamente Gonzalo Vicente, que ahora está ya de vuelta en Argentina, Lola Huarte y yo. Bueno, pues hace ya aproximadamente unos 14-15 años que yo empecé a trabajar en el ámbito de la representación cartográfica de enfermedades o el disease mapping y la verdad que desde entonces en los últimos años pues ha habido unos avances importantes. Es posible que la disponibilidad de los datos, que cada vez son más ricos, porque a lo largo de los años pues ya tenemos los datos recogidos en diferentes instantes de tiempo, pues ha traído nuevos retos y la necesidad también de incorporar la dimensión temporal en los análisis. Entonces, durante estos años la verdad es que ha habido aportaciones muy interesantes desde el punto de vista de la modelización, desde el punto de vista también de técnicas de estimación y de la implementación de las propuestas en los diferentes softwares. Pero también para mí una de las cosas más interesantes es que el ámbito de aplicación de todos estos procedimientos también se ha visto enriquecido. Nosotros al principio básicamente cuando empezamos a trabajar en estos temas prácticamente estábamos utilizando datos de incidencia y mortalidad por cáncer y sin embargo ahora pues ya están surgiendo otros problemas que precisan de estas técnicas. Recientemente hemos colaborando, por ejemplo, con un grupo de psiquiatras aquí en Pamplona para estudiar el patrón espacial de la psicosis, ahora que las enfermedades mentales pues están cobrando también mucha relevancia. Estamos también empezando a colaborar en un trabajo sobre la distribución espacial de trastornos de la atención y TDAHs y sobre todo yo os voy a explicar aquí lo que hemos hecho, el trabajo de la atención. En relación a los crímenes contra las mujeres, particularmente en la India. Bueno, en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1993, en su declaración contra el fin de la violencia contra la mujer, define la violencia contra las mujeres como cualquier acto de violencia, tanto físico, sexual o psicológico. Y en el informe de la Organización Mundial de la salud del 2005 ya advierten que se trata de un problema de salud pública de proporciones epidémicas por el número de mujeres al que afecta. De hecho, en el último informe de la Organización Mundial para la salud de 2021, se establece que la prevalencia global de la violencia contra la mujer dentro de la pareja en mujeres en un rango de edad entre 15 y 49 años es del 27%. Para que nos hagamos una idea, esto supone que 641 mujeres en este rango de edad han sufrido alguna vez violencia dentro de la pareja. Estos son datos que se han obtenido desde el año 2000 al 2018. Y si ampliamos el rango de edad a mujeres mayores de 15 años, pues esto supone que están afectadas por 753 millones de mujeres. Las cifras para aquellas mujeres que han experimentado violencia dentro de la pareja en los últimos 12 meses son más bajas, son del orden de 245 millones más o menos. Pero para que nos hagamos una idea un poco de la magnitud, la población europea femenina es de 229 millones y esto supone que estamos hablando que casi tres veces la población europea femenina o un equivalente a tres veces la población europea femenina está sufriendo violencia dentro de la pareja o ha sufrido violencia dentro de la pareja. Bueno, nosotros nos hemos ceñido al caso de la India. ¿Y por qué la India? Bueno, pues en 2016 nuestra compañera Lola Ugarte estuvo en un congreso en Calcuta presentando unos modelos en el ámbito del disease mapping que estábamos trabajando, estudiando diferentes tipos de cáncer. Y se acercó, bueno, pues una persona interesada en ver si estas técnicas se podían aplicar al ámbito de la violencia contra las mujeres y empezamos a colaborar. Y entonces, claro, cuando uno empieza a introducirse en el tema, empieza a ver noticias en los periódicos que antes le pasaban desapercibidas. Por ejemplo, esta que apareció en el país en 2018 en el que se establecía que la India es el país más peligroso del mundo para la mujer. Era un estudio que entrevistaban a unos 500 expertos y establecían que este país era el más peligroso por la violencia sexual, por la esclavitud y lo situaban por delante de países como pueden ser Afganistán, Arabia Saudí o Somalia. Claro que la situación en Afganistán ha cambiado posteriormente, como todos sabemos. Bueno, ¿cuál es la situación de la India? Claro, la India es un país muy poblado y eso hace que el número de mujeres afectadas sea muy grande. Según las últimas estimaciones de población del Banco Mundial de 2021, en la India hay unos 700, aproximadamente 670 millones de mujeres y unos 710 millones de hombres. Y otra de las cosas también muy particulares de este país es la naturaleza y las formas de crímenes que se cometen contra las mujeres que nosotros, por ejemplo, no conocíamos o no somos conscientes que puedan existir. Y también otro problema muy serio es la afectabilidad social que tiene la violencia contra la mujer. Para que nos hagamos una idea, la violación dentro del matrimonio no se considera un crimen. Os he puesto aquí, como ejemplo de esto que acabo de decir, una noticia de la CNN, que es de septiembre de este año, en el que se establece como un hito que la Corte Penal India haya considerado que la violación dentro del matrimonio es una violación y que extienda los derechos de aborto a la mujer a las 24 semanas. Pero cuando uno lee la noticia, al final lo que se dice es que, por supuesto, el agresor no recibe pena porque es el marido y básicamente empiezan a decir que va siendo hora de alguna manera de aceptar que la violación no solamente se produce por extraños, por ajenos, sino que también puede ser la propia pareja. Otro ejemplo también de estas situaciones tan terribles es el famoso caso Nirvaya, no sé si os acordaréis, pero tuvo mucho eco internacional, que fue la violación en grupo de una maestra de 23 años cuando volvía a casa por la tarde. Esto fue en Delhi, va con una acompañante y fue brutalmente violada y apaleada por seis hombres. Claro, cuando uno investiga y va leyendo las noticias, pues los comentarios que se observan es que un poco culpabilizándola a ella, porque qué estaría haciendo ella en el autobús, quién sería esa persona con la que iba. Al final, quizá también fruto de depresión internacional, porque fue un caso con mucho eco mediático, cuatro hombres fueron ejecutados, un quinto se suicidó y creo que el sexto era menor y fue condenado a penas de cárcel. Y otro ejemplo también de aceptabilidad social, tenéis aquí cómo el consejo de ancianos de una tribu ordenó la violación de una chica de 20 años en público por 12 hombres por tener una relación no autorizada y en realidad esta mujer no pudo pagar la multa por haber tenido esa relación no autorizada y al no poder pagar la multa le condenaron a ser violada en público. ¿Qué más cosas ocurren? Bueno, pues hay también vergüenza y sobre todo miedo al escándalo y al estigma social, porque claro, el hecho que una mujer pueda denunciar un crimen conlleva también que una hermana suya, por ejemplo, luego tenga dificultades para casarse. Aquí os pongo también un ejemplo de esta idea de la vergüenza y del escándalo. Es una noticia también de la CNN recogida en octubre de este año en el que una niña de 15 años es violada por su primo. Y entonces, bueno, pues la madre, cuando se entera que la niña está embarazada, lo que hace es con su cuñada, que es la madre del agresor, apañan un matrimonio, primero conciertan que aborte y después arreglar el matrimonio porque las cosas de familia las tienen que arreglar entre ellos. Y luego, bueno, pues al final resulta que el agresor y la madre supuestamente, bueno, están acusados de haberle prendido fuego. Bueno, pues esta es la situación terrible que hay, pero también es cierto que, por ejemplo, el código penal, o sea, hay preocupación y el código penal indio incluye crímenes específicos contra las mujeres. Incluye la violación expresamente, el maltrato por parte del marido y los familiares del marido, la muerte por dote, el asalto con fuerza a una mujer para ultrajar su pudor, que son unos crímenes de cáliz sexual que a nosotros nos resulta un poco difícil de comprender. El insulto también al pudor de la mujer, que también tienen que ver con temas sexuales, importación de niñas de países extranjeros y el secuestro de las mujeres, pues para obligarlas también a contraer matrimonio en contra de su voluntad. Bueno, pues entonces, lo que voy a hacer en esta charla es, en la primera parte, os voy a explicar el trabajo que hicimos sobre la muerte por dote en Uttar Prades, que es un crimen también muy particular, y luego ya os explicaré el modelo multivariante de Pies Plains, que hemos aplicado también para estudiar los crímenes contra las mujeres. Bueno, para entender la muerte por dote, lo primero que tenemos que saber es qué es la dote. La definición técnica se encuentra en el acta de prohibición, pero para que todos nos entendamos, la dote es el dinero, bienes, propiedades que la familia de la novia paga al novio o a la familia del novio a la hora del matrimonio. En realidad, en el acta de prohibición se recoge qué es los bienes y propiedades que una parte del matrimonio paga a la otra parte, pero en realidad es la familia de la mujer la que realiza el pago de la dote a la familia del novio. La dote está prohibida en la India, pero, aunque está prohibida, sigue siendo una práctica extendida. En cuanto a la historia de la dote, ya se recoge que durante el Imperio Británico las bodas representaban una carga muy importante económica para los campesinos del noroeste de la India, y esto ya llevaba a infanticidios femeninos en esa región. Y, curiosamente, el propósito original de la dote, según la literatura, era proteger a las mujeres de tradiciones injustas que no les permitían poseer bienes materiales. Y, de alguna manera, era una forma que el padre adelantara la herencia. Sin embargo, no está claro por qué esta práctica se ha convertido en una forma de chantaje y de explotación femenina. Los estudiosos y las organizaciones no gubernamentales ya advierten que el sistema de dote es totalmente discriminatorio contra la mujer, que lleva al infanticidio femenino y al aborto selectivo. De hecho, desde 1994, en la India no se puede conocer el sexo del bebé. Y esta es un poco otra noticia que ilustra lo que os estaba contando antes. Apareció en el país en 2019 y el título era Era una niña, la enterraron viva al nacer. Esto es una persona que fue a la India, conoció un matrimonio en el que la mujer estaba embarazada, y bueno, pues cuando ya fue evidente que había dado a luz, les preguntó a ver qué tal el bebé y le dijeron que había nacido muerto. Pero el acompañante de esta persona, el traductor, les dijo que era una niña y que la habían enterrado viva. Entonces, bueno, al final, hablando con la familia, lo que les dicen es que al matarla y enterrarla viva le habían ahorrado sufrimiento tanto a ella por el hecho de ser mujer y a la familia por la carga que una mujer puede suponer. Entonces, de ahí que veamos lo arraigado que está esta creencia de que las mujeres son una carga. La dote también está relacionada con la violencia contra las mujeres por parte del marido y de los familiares, porque cuando la familia del marido considera que la dote no es satisfactoria, entonces empiezan a chantajear a la familia de la novia por medio de, o ejerciendo violencia contra la mujer. Y aunque uno puede pensar que cuando se produce el matrimonio, pues esta situación termina, esto no es así, esta situación se puede prolongar en el tiempo y a veces termina en la muerte de la mujer. Y esto es lo que se conoce la muerte por dote. En la India se investigan como muerte por dote aquellas muertes que han ocurrido dentro de los primeros siete años del matrimonio y se consideran muerte por dote bien asesinatos o bien suicidios que han podido producirse por la presión que ha recibido la mujer debido a la violencia física o psicológica ejercida sobre ella. Y desgraciadamente, pues la muerte por dote es una forma de crimen que está enraizada en la sociedad india. A mí una de las cosas que más me llamaron la atención cuando empezamos a estudiar este tema y a leer la literatura eran las formas en las que se producían la muerte, porque es que además son muy crueles. Y eran, las más comunes eran quemar, que muriera quemada, ahogada o envenenada. Y las razones que pueden pasar fácilmente por accidentes. Por ejemplo, que esté cocinando y, bueno, pues un fight, bueno, que se produjo un incendio en la cocina y ella se queme. O ahogada porque se ha caído a un pozo. O envenenada, pues porque ya hay que hacer autopsias y cosas por el estilo. Entonces, la verdad que a mí me impactó muchísimo conocer las formas de la muerte por dote. Bueno, pues una vez que sabemos lo que significa la dote y lo que son las muertes por dote, nosotros hemos estudiado este crimen contra la mujer en Uttar Pradesh durante el periodo 2001 al 2014. Uttar Pradesh, según el último censo de la India, el de 2011, porque el del 2021 no se ha realizado por cuestiones de la pandemia, Uttar Pradesh tenía una población total de casi 200 millones de personas. La población femenina era de unos 95 millones y de ellas, entre 15 y 49 años, tenemos unos 47 millones de mujeres. Es un estado que está situado en el norte de la India y que tiene 75 distritos, aunque nosotros consideramos 70, porque algunos de ellos, de esos cinco distritos, se fueron creando a lo largo del periodo de estudio y entonces no teníamos los datos en todos los años. Los datos los obtuvimos de la Oficina Nacional del Crimen, eran públicos, los hemos estudiado desde el 2001 hasta el 2014 y las cifras son, bueno, en el último año de estudio hubo 38.467 crímenes contra las mujeres en el estado de Uttar Pradesh y 338.900 en la India. Esto supone que los crímenes en Uttar Pradesh son un 11,38% de los crímenes en la India. La muerte por dote en la India representa un 2,5% de los crímenes contra las mujeres, pero en Uttar Pradesh es un 6,42%. Pero lo más llamativo es que casi un tercio de las muertes por dote en la India se producen precisamente en este estado de Uttar Pradesh. Entonces, bueno, nosotros al ver que no había ningún estudio de este tipo en la literatura de descubrir los patrones espaciotemporales nos decidimos a hacerlo. Entonces, nosotros hemos considerado modelos que se estaban utilizando en la literatura en disease mapping y entonces, condicionando al riesgo relativo en el área y en el tiempo T, el número de casos de muerte por dote en este caso, asumimos que es una distribución de Poisson, de media los casos esperados por el riesgo. Los casos esperados los calculamos como la población en riesgo por una tasa global calculada en todo el periodo de estudio en todo el estado de Uttar Pradesh. Y ya modelizamos el riesgo utilizando un efecto aleatorio espacial con una distribución condicional autoregresiva intrínseca, es decir, que suavizamos utilizando las medias de los vecinos para cada área. Un efecto aleatorio temporal que le ponemos una distribución de tipo pase aleatorio de orden 1 o de orden 2, también suavizando, considerando instantes de tiempo anteriores y posteriores. Y luego, una interacción espacio-temporal, que son de las definidas por Norgel. Básicamente, si estos términos son independientes, es una interacción tipo 1, si están estructurados en el tiempo pero no en el espacio, es tipo 2, si están estructurados en el espacio pero no en el tiempo, es tipo 3, y estructurados en el espacio y en el tiempo, tipo 4. Y luego, introdujimos también una serie de covariables. Estas covariables fueron el partido político que gobernaba Uttar Pradesh, el sex ratio, número de mujeres por cada 1.000 hombres, la densidad de población, la tasa de alfabetización, la renta per cápita, número de asesinatos por cada 100.000 habitantes y número de robos por cada 100.000 habitantes. Bueno, ajustamos una serie de modelos y al final se eligió uno que tenía una interacción tipo 2, un paseo aleatorio de orden 1 para el tiempo y una distribución condicional autoregresiva intrínseca para el espacio. Y solamente obtuvimos, aparecieron significativas el sex ratio, los asesinatos y los robos. Estas son las estimaciones que obtuvimos. Teníamos una asociación negativa del sex ratio con la muerte por doté y una asociación positiva de los otros dos crímenes, asesinatos y robos o delitos que estaban asociados positivamente con la muerte por doté. Y estos son el patrón espacial y su evolución a lo largo del tiempo que obtuvimos. Como podemos ver, tenemos un patrón espacial persistente, es decir, tenemos esta zona del centro norte o oeste que tiene riesgo alto y hay algún año que ahí se aclara el mapa, pero es que aquí hubo una bajada en el número de casos, no sé si porque no estaban bien recogidos, pero en general el patrón se mantiene. Y cuando uno representa las probabilidades a posteriori, pues todas estas zonas tienen probabilidades a posteriori que el riesgo sea mayor que uno. Y aquí os muestro un poco algunos estados que seleccionamos al azar, donde se ve que tiene un comportamiento diferente. Este estado tiene una tendencia creciente con un riesgo elevado, este otro tiene una tendencia decreciente, por ejemplo, Varanasi es una tendencia plana y el riesgo es significativamente menor que uno. Es decir, que el comportamiento era distinto en los estados. Bueno, ¿qué hemos aprendido nosotros con este estudio? El objetivo principal era intentar averiguar cuáles eran los patrones espaciales y su evolución en el tiempo de tal manera que se pudiera intentar averiguar cuáles son los posibles factores de riesgo. Y hemos visto ese patrón persistente en el espacio con esa zona del centro, oeste y norte, con un riesgo alto. En cuanto a las covariables, solamente las tres que he comentado eran significativas y los resultados han sido consistentes con la literatura. También tengo que decir que, bueno, ahora hay otro problema añadido que está tomando otra vez relevancia en la investigación, que es el problema de la confusión espacial, que al introducir efectos aleatorios espaciales y temporales, pues los efectos fijos pueden no estimarse bien. En cualquier caso, lo que nosotros hemos obtenido coincide con lo que se dice en la literatura, que se relaciona el sex ratio al nacer, un bajo sex ratio al nacer con la discriminación a las mujeres y el aborto selectivo y también con la dote y la violencia contra las mujeres. Uno de los estudios más citados también dice que la muerte por dote es el único crimen contra las mujeres que está relacionado con el sex ratio y que la asociación es negativa, como hemos obtenido nosotros. Y también se establece que es esperable que efectivamente la muerte por dote esté relacionada con otro tipo de crímenes y que no hay relación con la tasa de alfabetización, como también nosotros hemos obtenido. Bueno, pues a pesar de todo lo duro que supone la realidad que se describe en este trabajo, yo estoy bastante satisfecho con él. Creo que quedó bien. Y, de hecho, si estáis interesados en esta problemática, lo publicamos en el Journal of the Royal Statistics Society CSA y, bueno, tuvimos la suerte de colaborar con Paloma Fernández Racines, que es una antropóloga social y la verdad que ella nos ayudó a comprender mejor pues un poco las dinámicas que había en este problema, porque nosotros al principio, claro, las interpretaciones que hacíamos eran más simples. Y, bueno, pues comentaros que recibimos por este trabajo que yo me parece que quedó muy bien, el premio se dio a Fundación BBVA de 2021 a la mejor contribución estadística aplicada. Bueno, pues una vez que ya hemos visto este crimen, ahora ya os voy a hablar un poco del modelo de P-Splines multivariante. Ya hemos visto que la modelización de una respuesta, en nuestro caso un crimen, es útil, es informativo, obtenemos los patrones espaciales, las tendencias temporales, pero creemos que una modelización conjunta de varias respuestas, varios crímenes, pues puede mejorar la precisión de las estimaciones y, además, nos puede permitir establecer relaciones entre las diferentes respuestas. Y esto, en el ámbito que nosotros estamos, puede ser muy relevante, porque al final es un problema muy complejo donde los factores de riesgo no son claros y el establecer conexiones entre los crímenes, pues puede un poco ayudar a intentar comprender mejor las dinámicas que hay en estos problemas. Entonces, creemos que esta modelización multivariante que nos permite establecer correlaciones entre los diferentes crímenes, pues puede ser de gran interés. Aunque hay investigación teórica abundante sobre el tema, la realidad es que el uso de los modelos multivariantes en la práctica es más limitado, posiblemente porque son más complejos y la implementación en el software es más complicada, a pesar que los autores están dejando el código disponible, pero para gente más usuaria, pues todavía resulta difícil de ejecutar. La mayoría del trabajo de modelización multivariante en el ámbito de la representación cartográfica de enfermedades extienden los modelos condicionales autoregresivos al caso multivariante. Y a mí me gustaría destacar el trabajo de Miguel Ángel Martínez Beneíto, que deriva un marco general de corregionalización que engloba muchísimas de las propuestas que se habían hecho hasta entonces. Si bien es cierto que los modelos pueden resultar computacionalmente costosos, Botella Rocamora, Beneíto, Iván Erdi, también proponen luego los llamados M-modelos que reducen el tiempo computacional. Hay, como digo, bastante investigación teórica. Por ejemplo, el artículo que tiene Jim McNabb en Test revisa un poco diferentes modelizaciones y es cierto que es un paper muy técnico, pero está muy completo. Bueno, nosotros, en nuestros datos, lo que observábamos era que había mucha variabilidad. Teníamos también caídas en algún año de datos, quizá porque no estén bien recogidos, y pensamos que el uso de splines para el suavizado podía ser una modelización atractiva. La investigación en los splines multivariantes, básicamente, o en lo que nosotros conocemos, se centra en la modelización espaciotemporal, de tal forma que la estructura espacial y temporal se supone conocida y solamente se estima pues uno, dos o tres parámetros de precisión, de varianza, pero no se estudian matrices, no se estiman matrices de correlación, por ejemplo, entre crímenes. En este ámbito multivariante, nosotros también extendimos los M modelos al caso espaciotemporal, considerando un M modelo para el espacio y otro para el tiempo, de tal forma que éramos capaces de estimar correlaciones entre patones espaciales y temporales. Pero hasta la fecha no hemos visto ninguna propuesta multivariante y esto es lo que hemos hecho nosotros en este trabajo. Entonces, el objetivo que teníamos con este trabajo era triple. Por un lado, queríamos proponer un modelo de P-splines para analizar diferentes causas conjuntamente. Queríamos también implementar la metodología en INLA. Estamos haciendo inferencia bayesiana utilizando INLA y queríamos facilitar también estos modelos a una audiencia más amplia. Y, por último, por supuesto, queríamos utilizar estos modelos para analizar crímenes contra las mujeres en la India. Bueno, pues en este caso, también asumimos que condicionado al riesgo, ahora el crimen J, el tiempo T y en el área I, pues el número de casos observados del crimen J en el área I y en el tiempo T, pues una distribución de Poisson, de media los casos esperados y multiplicado por el riesgo relativo. Y ahora el logaritmo del riesgo lo modelizamos utilizando una función suave en el espacio, una función suave en el tiempo, una interacción espaciotemporal que va a ser como las de antes, del tipo North Health, y un intercept para cada crimen, en nuestro caso. ¿Cómo modelizamos la superficie suave? Pues consideramos una base de B-splines en el espacio y una serie de coeficientes. La base de B-splines es un producto de Kronecker por filas, de una base para la longitud y una base para la latitud, como proponen Ehlers-Curri y Durban. Y luego, para obtener el suavizado, para que la superficie sea suave, lo que hacemos es considerar una distribución a priori sobre los coeficientes de los B-splines. De tal manera que, básicamente, lo que hacemos es considerar un paso aleatorio de orden 1 o de orden 2 sobre la longitud y lo mismo sobre la latitud y al final obtenemos esta matriz de precisión para los coeficientes del B-splines. De tal forma, pues que tenemos una distribución impropia gaussiana, una distribución impropia con este carnel gaussiano. Y en el caso del tiempo, pues hacemos lo mismo. Tenemos una base de B-splines en el tiempo, unos coeficientes, y de nuevo, para hacer que esta tendencia sea suave, imponemos una distribución a priori sobre los coeficientes del B-splines, que básicamente es un paso aleatorio de orden 1 o de orden 2. Por último, la interacción. Consideramos una interacción de espacio-temporal para cada enfermedad que puede ser de las propuestas por North Health. De tipo 1, que son independientes. De tipo 2, estructurada en el tiempo y no en el espacio. De tipo 3, estructurada en el espacio y no en el tiempo. O de tipo 4, que es estructurada en el tiempo y en el espacio. O sea, básicamente, esta interacción, que es la más compleja, las tendencias temporales de áreas vecinas tienden a ser parecidas o también podemos ver que los patrones geográficos de tiempos contiguos también tienden a ser parecidos. Y bueno, pues hasta con esto lo que hemos definido básicamente es la modelización utilizando splines para cada crimen. Y ahora lo que queremos hacer es introducir una estructura de dependencia entre los diferentes crímenes. Entonces, para eso, hemos considerado una matriz de covarianzas entre los coeficientes de los B-splines espaciales, una matriz de covarianzas entre los coeficientes de los B-splines temporales y estas matrices las reparametizamos en términos de las varianzas, la correlación, que es nuestro parámetro de interés, y desviaciones típicas. En el caso del término de interacción, no vamos a considerar un término de covarianzas entre ellas. ¿Por qué? Bueno, pues porque la interacción en nuestra experiencia suele recoger una pequeña parte de la variabilidad y nosotros pensábamos que introducir un término de covarianza entre las interacciones espaciotemporales de los diferentes crímenes podía complicar en exceso el modelo y a lo mejor, pues no aportar nada. Bueno, pues entonces, al final, este es el modelo multivariante que consideramos. Esto es el logaritmo del riesgo donde aquí tenemos los riesgos espaciotemporales de los diferentes crímenes, en nuestro caso, uno debajo del otro, los coeficientes de los B-splines espaciales para cada crimen uno debajo del otro, los coeficientes de los B-splines temporales uno debajo del otro y los términos de interacción espaciotemporal para cada crimen uno debajo del otro. Y al final, las distribuciones a priori que consideramos para los coeficientes de los B-splines espaciales incorporan esta matriz de precisión donde aquí tenemos la dependencia espacial, aquí tenemos la dependencia entre los diferentes crímenes. En el caso del B-spline temporal, aquí tenemos el suavizado en el tiempo y aquí tenemos la dependencia entre los crímenes y en el caso de la interacción espaciotemporal, pues ya hemos comentado que no íbamos a incluir una dependencia entre crímenes y tenemos una estructura diagonal por bloques. Aquí al principio consideramos un mismo parámetro de precisión para las cuatro interacciones o distinto y al final nos quedamos con un parámetro distinto para cada crimen. Bueno, pues esa es la idea fundamental del modelo de B-splines multivariante y luego vienen los detalles. Bueno, pues el modelo aunque es fácil de entender lo que estamos haciendo pues luego tiene una serie de dificultades. En primer lugar los problemas de identificación para identificar el intercept tenemos que centrar las funciones suaves en el espacio y en el tiempo las hacemos ortogonales al intercept y después también tenemos que centrar las tendencias para cada área y para cada enfermedad centrar las tendencias temporales que se enlapan con los efectos principales. Y luego tenemos también problemas de identificación de parámetros de precisión como puede ser el parámetro de precisión en los B-splines temporales que puede imbuirse puede quedar subsumido dentro de la matriz de precisión entre crímenes o bueno podemos pensar también en términos de covarianzas. Y en el caso de los B-splines espaciales nos ocurre que solamente el cociente de los parámetros es identificable porque uno de ellos también queda subsumido imbuido dentro de la matriz de precisión entre crímenes. Entonces el parámetro lambda 2 y el parámetro lambda 3 el del tiempo y uno del espacio los fijamos a 1 aunque también podríamos haber fijado el lambda 1 pero por fortuna los parámetros de correlación sí que son identificables que son los que a nosotros nos interesan. Y bueno pues una vez que tenemos definido el modelo lo que queremos ahora es implementarlo en INLA. INLA nos permite hacer inferencia bayesiana pero estos modelos no están implementados con lo cual nos tenemos tenemos que definirnos una serie de constructos para poder implementarlos y también que otras personas puedan hacerlo. Entonces se define un R model que básicamente consiste en definir la estructura de dependencia que hemos creado en los splines espaciales y en los temporales una vez que tenemos este este remodelo o este constructo lo que hacemos es a través de esta función se genera un modelo que hemos llamado modelo S y modelo T que es lo que ya se puede incluir en la sintaxis rutinaria o habitual de INLA es decir la sintaxis habitual de INLA simplemente es introducir términos de esta forma por ejemplo cuando uno quiere ajustar un modelo espaciotemporal para una única enfermedad y quiere ajustar un efecto aleatorio espacial condicional a autorreglas o intrínseco pues aquí existe un modelo ya creado dentro del software para hacerlo pues lo que nosotros hemos hecho es lo mismo pero para poder ajustar el modelo de splines multivariante bueno los detalles de esta implementación se pueden consultar en el material suplementario de un paper que nos han aceptado recientemente en Bayostatistics y el código también lo tenéis disponible en la página web de nuestro grupo de investigación el código y los datos que hemos utilizado para en el caso de estudio bueno pues entonces esto una vez que ya tenemos el modelo multivariante ahora lo que vamos a hacer es utilizarlo para estudiar crímenes contra las mujeres en este caso en el estado indio de Maharashtra concretamente hemos considerado cuatro crímenes la violación el asalto con fuerza para intentar ultrajar el pudor de la mujer el maltrato por parte de familiares del marido o familiares del marido y el secuestro bueno Maharashtra consta de treinta y cuatro distritos bueno si veis ahora tiene treinta y cinco bueno son en realidad treinta y seis porque distingue Bombay lo divide en dos partes nosotros hemos considerado treinta y cuatro y el treinta y cinco es una división que surgió en dos mil catorce nosotros hemos realizado el estudio entre dos mil uno y dos mil trece Maharashtra está situado en el centro de la India aquí lo tenéis sombreado y algunos datos sobre este estado pues es el segundo más poblado en la India después de Uttar Pradesh tiene unos ciento doce millones de habitantes prácticamente la mitad que Uttar Pradesh de los cuales cincuenta y cuatro aproximadamente son mujeres de estas cincuenta y cuatro millones de mujeres aquellas que están entre quince y cuarenta y nueve años son veintiocho casi veintinueve millones es el el estado el tercer estado por extensión después de del Rajashtán y Madia Pradesh y en este estado la tasa de alfabetización tanto femenina como masculina están por encima de la de la media India y como es habitual la tasa de alfabetización masculina es superior a la a la femenina y aquí os presento pues una serie de estadísticos descriptivos de los cuatro crímenes que analizamos en el primer año de de estudio y en el y en el último vemos como hay un incremento de casos y lo que sí que hemos observado es que había mucha mucha variabilidad tenemos unos coeficientes de variación muy altos bueno aquí os presento la la distribución de las tasas de incidencia en todo el periodo en los diferentes estados se observa como la el maltrato es el el crimen más abundante seguido de del del asalto la violación y y luego el el secuestro y estas serían las razones de mortalidad estandarizadas en en todo el estado por año para cada uno de los crímenes ya veis como bueno parece que hay un poco de algunos crímenes tienden a crecer y luego se observa aquí un cambio brusco al final del 2000 en el 2012 al 2013 bueno para ajustar los modelos hemos considerado bases de de B-splains con polinomios cúbicos hemos considerado 10 nodos internos en longitud y en latitud para el en el caso de la base espacial y en el caso del tiempo 5 nodos internos antes de ajustar los modelos multivariantes consideramos modelos univariantes para cada crimen y bueno pues los criterios de selección habituales de modelos apuntaban hacia una interacción de tipo 2 en el caso de la interacción espaciotemporal y esa es la que hemos considerado al final para los modelos multivariantes perdón en cuanto a las distribuciones a priori hemos considerado distribuciones WISAR para las matrices de covarianzas y unas distribuciones uniformes para el parámetro de que teníamos desuavizado en el espacio y luego también uniformes en el caso de las desviaciones típicas de del término de interacción la implementación de estos de estos playos en INLA también puede verse en el artículo porque bueno pues hay que hacer unas transformaciones ya que hay que incluir los playos en la escala de las log precision y al final pues ajustamos bastantes modelos consideramos distintas distribuciones para los coeficientes de los B-splines distribuciones de tipo random walk de orden 1 o random walk de orden 2 en el espacio y en el tiempo y luego también pensamos que quizá en el caso del tiempo la la correlación entre entre crímenes igual no era necesaria e incluimos un modelo donde no se consideraba esa correlación pero en cualquier caso los criterios de selección de modelos nos apuntaban a un modelo con esta estructura o sea con distribuciones de tipo pasaleatorio de orden 1 en el espacio y en el tiempo en los B-splines del espacio y del tiempo y con dependencia entre crímenes en los dos entre los B-splines del espacio y del tiempo bueno pues esto es un poco los patrones geográficos subyacentes que hemos obtenido con este modelo para los cuatro crímenes podemos observar como la violación el asalto y el secuestro pues tienen unos patrones más o menos parecidos con este radiente de suroeste noreste mientras que el del maltrato pues es un poco diferente parece que va en la otra dirección de hecho la correlación más alta que se ha obtenido ha sido entre la violación y el asalto de 0.824 luego tenemos entre violación y secuestro 0.474 y entre asalto y secuestro de 0.474 creo que me he equivocado antes entre asalto entre violación y secuestro es 0.433 y en general el maltrato no está correlacionado con los otros crímenes bueno con 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 asalto sí pero está un poco al borde de perder la significación estadística o sea que en general la correlación la encontramos en estos tres crímenes y cuando vamos al caso de las tendencias temporales pues aquí es un poco más difícil interpretar estas correlaciones tengo que decir en general se repite el mismo el mismo patrón de correlaciones que en el caso espacial es decir hemos encontrado las las correlaciones más altas entre los crímenes violación asalto y secuestro pero en este caso el crimen de maltrato también tiene correlación o sea las tendencias también se correlacionan con las de los con las de los otros las de los otros crímenes y esto sería un poco tres distritos que hemos seleccionado para que veáis cómo es la distribución final de los riesgos cómo evolucionan los riesgos en cada uno de estos distritos para los cuatro crímenes vemos cómo en este primer distrito pues las tendencias son planas con al final empezando a crecer el maltrato por ejemplo en este distrito se mantiene plano no a lo largo del tiempo pero por encima con un riesgo significativamente mayor que uno en este distrito pues parece que hay un descenso y en Bombay pues tenemos como hay un crece en la violación el asalto y el secuestro y el maltrato pues se mantiene más o menos estable por debajo del uno y luego lo que hicimos también fue una vez que estimamos las tendencias temporales de los riesgos en cada distrito realizamos un diagrama de cajas funcional para ver si había algún distrito que pudiera ser pudiera tener un comportamiento diferente al resto y lo que observamos fue este distrito de Varda como un outlier en el caso de la violación y el asalto bueno y porque este distrito pues os tengo que decir que así como en el caso de Utar Prades encontramos muchísima información sobre ese estado en el caso de Majarastra hemos tenido muchísimo menos éxito en la página oficial había muchísima información en Indio no había información disponible de covariables como sí que encontramos en el caso de Utar Prades y lo que llegamos a encontrar es que en el caso de este distrito Varda pues era el distrito que tenía menos kilómetros de carreteras y menos oficinas postales y así pues como primera hipótesis podemos pensar pero como muy preliminar que quizá esa sensación de aislamiento puede propiciar ese sentimiento de impunidad en este tipo de crímenes que tienen un matiz un cariz claramente sexual y ya bueno pues para terminar simplemente comentar que este modelo de Piespines multivariantes pues lo hemos implementado en Inla y lo tenéis disponible todo el que quiera puede descargarse los datos y probarlo las estimaciones que obtuvimos con el modelo multivariante eran más más precisas hemos conseguido estimar correlaciones entre los crímenes y luego lo que sí que hay que hacer es tener un poco de cuidado con los problemas de identificación porque el modelo bueno pues al final son son modelos complejos también a sugerencia de revisores realizamos un análisis de sensibilidad al número de nodos y lo que vimos fue que en el caso espacial incrementar más allá de 10 nodos incrementaba el tiempo computacional no se producía una mejora y tampoco se veían cambios en los patrones espaciales en el caso del tiempo poner más de 5 nodos llevaba a un sobreajuste y lo que sí que también vimos y esto era más interesante es que en el caso espacial las correlaciones eran como más robustas mientras que en el caso de las correlaciones temporales sí que observamos un poco más de sensibilidad al cambio en los nodos por último bueno pues recalcar el problema tan importante que supone la violencia contra las mujeres como dice la Organización Mundial de la Salud un problema de salud pública de proporciones epidémicas y afecta a todos los países a unos más que otros claramente y lo que no es tan claro pues son factores de riesgo determinantes hemos visto por ejemplo en el caso de la India como la tasa de alfabetización parecía no tener influencia ni la renta per cápita es decir que es transversal a distintas clases sociales y en el caso que hemos analizado en el estado de Maharashtra pues lo que sí que hemos visto es una conexión entre esos crímenes de tinte sexual como era la violación el asalto y también el secuestro y las limitaciones que tenemos bueno en términos de lo que es el modelo y la implementación en INLA bueno pues el número de hiperparámetros se incrementa con el número de crímenes y eso hace que pueda estar limitado a la hora de incluir más variables respuestas en nuestro caso más crímenes si bien es cierto que ahora están produciendo mejoras en este software que permite estimar los hiperparámetros mejor también nosotros hemos utilizado la función ARGENERIC y ahora se han creado otra función CGENERIC para programar directamente en C y que los modelos queden mejor empastados dentro de lo que es el software y luego ya en lo que se refiere a nuestro a los datos bueno a la problemática de los crímenes en la India que hemos estudiado pues las limitaciones que nos encontramos es que claramente y seguramente tenemos un problema de underreporting es decir que no se denuncian todos los crímenes que se cometen la literatura ya lo dice claramente en el caso por ejemplo de las violaciones en el caso de las muertes por dote había bueno artículos contradictorios unos decían que se reportaba bien otros decían que también había underreporting porque a lo mejor se podía perjudicar a otros miembros de la familia a la hora de contraer matrimonio y bueno pues esto es un problema que hemos visto y hemos visto también en algunos años una caída de datos que no sabemos si es que no se han recogido bien o que ha ocurrido bueno pues por último comentaros que los detalles del trabajo los podéis encontrar en el artículo de Bayostatistics que nos han aceptado recientemente el código en nuestra página web del grupo de investigación de aquí de Pamplona y también bueno pues agradecer la financiación de proyectos de la agencia estatal de investigación y bueno pues esto es un poco lo que yo os quería contar en esta tarde y ahora ya pues cualquier puntualización que me queráis hacer si puedo y sé pues estar encantado de contestar así que muchas gracias a todos por haber estado ahí y haber atendido este seminario Muchas gracias Tomás muy interesante la charla y bueno como ya ha dicho él pues abrimos el turno de preguntas si queréis preguntar directamente con el audio o escribirlas en el chat si no podéis usar audio como como prefiráis Venga va me lanzo Hola Tomás siento que he llegado un poquito tarde pero me ha gustado muchísimo la charla es lo que estabas contando y ha habido un momento en el que has hablado de has dicho algo así como son modelos muy complejos y puede haber algo de confusión y hay que lidiar con ese tipo de cosas y demás y yo aquí te hago una pregunta no sé si es difícil o no pero hay una de las cosas que me preocupa mucho de este tipo de modelos es bueno en general de los modelos estadísticos cuando cogemos covariables que las añadimos al modelo esas covariables nos olvidamos muchas veces de que también tienen error porque las estamos midiendo con error ¿qué opinas al respecto? ¿crees que puede tener algo que ver con la confusión y crees que puede ayudar a arreglarlo o tener en cuenta que son variables que también se miden con error? Bueno que estén medidas con error yo creo que no nos puede caber que no tenemos la menor duda sobre todo en este caso porque te tengo que decir que claro al principio nosotros cuando realizamos este trabajo no consideramos covariables es decir nuestra idea era un poco estudiar los patrones espaciales y ver qué ocurría esto fueron ya cosas de los referís que se empeñaron en que teníamos que introducir covariables para intentar explicar las cosas y ahí bueno ni siquiera las personas de India con las que colaboramos nos ayudaron mucho y ahí tengo que decir que Gonzalo hizo una labor impresionante buceando en las páginas web del gobierno de Uttar Prades bueno dicho eso lo de la confusión iba por otro sitio porque es que ahora estamos también trabajando en temas de confusión espacial que básicamente el problema que hay es que si la covariable tiene también una dependencia espacial pues hay problemas de colinearidad con el efecto aleatorio espacial y eso hace que por ejemplo en relación a un modelo de Poisson sin ningún tipo de efecto aleatorio con dependencia espacial la estimación del beta cambie mucho y ahí bueno pues aquí ya hay opiniones para todos los gustos hay trabajos donde lo que se quiere es que ese beta no cambie que se mantenga el que se obtiene estimando un modelo de Poisson hay quien dice que precisamente tiene que cambiar porque el efecto aleatorio está ahí supliendo una información que también puede estar solapada con esas covariables y nosotros ahora estamos precisamente un poco en esa línea de investigación y estamos viendo pues que básicamente con estudios de simulación claro a ver qué modelo recuperan mejor los efectos fijos y bueno pues estamos viendo que hay que hay sesgos entonces claro el problema aquí venía también porque cuando se introducía el efecto espacial también se aumentaba bastante el error el error estándar y entonces podía ocurrir que un parámetro dejase de ser significativo pero es que además de de aumentarse el error estándar también se pueden estar incluyendo introduciendo sesgos y ese es el problema de la confusión o sea eso ya sin pensar en que la covariable también pueda tener algún otro algún otro tipo de error y en esas estamos intentando ver un poco qué se puede qué se puede hacer a ver si algún método nos funciona mejor en el caso univariante y intentar un poco ver qué podemos hacer en el caso multivariante Sí, cuando te hablaba de error me refería un poco a eso que la variable no deja de ser un proceso latente también que puede tener una componente espaciotemporal y estar aparte del error que tú decías eso como añadido pero sí, sí me parece un problema muy interesante me parece interesante también lo que comentas de la dualidad entre si tiene que cambiar el parámetro o no tiene que cambiar Claro, es que de repente estabas leyendo la literatura y toda iba en la misma dirección y de repente ha habido un giro y ya no están las cosas tan claras y ahí estamos un poco en ese campo intentando ver si podemos ver cómo corregir eso Muchas gracias Tomás Gracias Nabel Bueno es una buena noticia porque quiere decir que hay que hacer investigación en ese sentido o sea que más trabajo Yo te quería preguntar bueno habéis usado estas medidas para comparación de modelos pues las usuales en el contexto bueno no sé ahora mismo si está muy porque yo un poco dejé de trabajar en este tema pero estas medidas en realidad sirven para comparar los modelos que estás ajustando pero también se podría pensar en usar ciertas medidas que se llaman de ajuste de ver que si alguno de estos modelos por ejemplo el modelo seleccionado te está ajustando bien los datos bajo análisis no sé en ese sentido si tú que conoces más el área si ahora se estaban usando algún tipo de herramienta en ese sentido los goodness of fit tipos que se pueden usar en diferentes modelos pues como analiz bueno o el estudio de residuos que harías en una regresión que aquí tenemos efectos temporales espaciales que se usa al respecto bueno pues estuvimos utilizando bueno en este caso no realizamos estudios de simulación pero en algunos otros trabajos lo que estamos haciendo también es un poco en base a simulaciones ver cómo se están recuperando los riesgos luego bueno también concretamente en el trabajo de la de la DOWRI también realizamos una especie de validación del modelo utilizando los 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 que eran unos bueno unos unos histogramas que te decían si si estabas bueno más o menos estimando bien o mal y ahora pues creo creo recordar que precisamente un compañero nuestro de aquí del grupo que ha estado realizando una estancia en en la CAUS pues que están intentando mirar algún tipo de también de validación cruzada pero no observación a observación sino por bloques y un poco por ahí están parece ser que están haciendo cosas nosotros hemos utilizado básicamente los 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 y luego también sí que es verdad que hicimos un estudio un poco de los residuos porque nos pidió un referí un poco así a lo bruto básicamente viendo observados menos ajustados cosas por el estilo y eso es un poco lo que lo que te puedo comentar vale sí vamos suponía que se hacían cosas de ese tipo muchas gracias y otra pregunta y aquí yo si nadie pregunta habéis tenido algún tipo de contacto con administraciones por parte de india en este caso o no o sea es una investigación que la gente que no lo habláis allí esto lo están usando de alguna manera o se están pues que que sepamos no nosotros empezamos a colaborar con a raíz del congreso en el que estuvo Lola empezamos a colaborar con una persona bueno con varias personas de la india y realizamos también al principio un trabajo preliminar sobre violación que se publicó en una revista de la india pero sí que es verdad que tampoco ellos nos aportaron mucha información sobre la propia dinámica no de esas claro nosotros esperamos también un conocimiento de su propia sociedad y luego también reconocemos que es que la colaboración fue difícil porque al final pedías solamente montar la base de datos con donde la pasaron ya costó muchísimo tiempo primero porque detectábamos errores cuando les decíamos que había un error igual tardaban que se yo a lo mejor un mes en devolverte la base de datos y al final también acabamos nosotros un poco acudiendo a la oficina nacional del crimen para descargar los datos directamente y luego lo que sí que tengo que decir es que en el caso por ejemplo de la muerte por doté la colaboración de Paloma fue muy interesante porque ella es una antropóloga social y como os comentaba la visión que ellas tienen sobre lo que son los procesos subyacentes o cómo se desarrollan estas dinámicas en los matrimonios pues a mí me pareció muy enriquecedor y que complementó el artículo muy bien pero desde luego con las organizaciones en India que con nosotros no se ha puesto nadie en contacto tampoco sé si realmente a nivel digamos más administrativo se dedican a leer artículos en nuestras revistas sí que es cierto que se empieza el artículo de la muerte por dotes y que se está citando en en o sea tiene varias citas y muchas de ellas son en revistas indias porque yo claro muchísima de la literatura que hemos manejado son revistas indias es que no os podéis hacer una idea de cómo se investigan los por ejemplo las muertes de o sea hay literatura sobre sobre la investigación en las muertes por ejemplo quemando a una mujer para que nos hagamos un poco la idea del problema que supone pero al final ojalá se pusieran en contacto con nosotros pero de momento no hemos tenido ese éxito ¿Alguna pregunta más? no estarán viendo un partido de fútbol aunque del mundial lo digo broma bueno pero hablando de derechos humanos igual si les ponemos esta charla ahora en algún partido de fútbol ya nos han metido a la cárcel ahí en Qatar totalmente bueno a todas maneras sí que tuvimos contacto con los indios pero era muy difícil de articular la colaboración era súper difícil y como dice Tomás fue bastante decepcionante la chiquita esta Amita Puranic con la que publicamos un primer artículo y de hecho luego le dieron un premio también porque presentó un póster en la región india de la sociedad de biometría de ayer le dieron un premio por el trabajo que hicimos que fue un trabajo que tuvo que ver con un ¿cómo se dice? un homenaje al profesor Rao y nos invitaron a participar o sea fue un artículo por invitación y luego ya lo presentó en un congreso de biometría allí y le dieron un premio hay que decir que esta chica bueno pues ha progresado mucho y ahora está haciendo una postdoc con ya diré con Dígel con Peter Dígel está en Lancaster se ha puesto en contacto conmigo otra vez para ver si podemos colaborar etcétera lo que pasa que es verdad lo que dice Tomás y lo puede corroborar Gonzalo que era el que estaba haciendo la tesis y esta parte que se ha presentado aquí formó parte de su tesis doctoral lo frustrante que fue que nos mandaron la base de datos con errores en sucesivas ocasiones hasta que yo me harté y dije bueno vamos a buscar los datos nosotros porque si no lo único que vamos a hacer con estos ya es perder el tiempo la interacción más importante fue que en el artículo de muerte por dote veíamos claramente que había una evolución que en uno de los años se producía una bajada terrible que ellos achacaban al cambio de gobierno por ejemplo pero nos dieron mucho menos feedback del que yo pensaba lo que sí que fue yo creo productivo al final fue que Amita Puranic la chica esta que finalmente acabo leyendo la tesis doctoral fue consciente de que lo que a mí me enseñó en aquel congreso en Calcuta era una cosa muy muy sencilla lo que estaba haciendo y entonces digamos que la interacción con nosotros le sirvió para ver que eso se podía hacer digamos de una manera mucho más profunda y eso bueno pues ahora ella está ahí y en ese sentido bueno yo creo que fue que fue productivo y que algo hemos hecho en esa sociedad además de publicar artículos en revistas científicas que yo creo que son importantes las dos tanto la Royal como Biostatistics y que se está citando en revistas indias pero también ese pequeño granito de arena de poner a esta persona en esa tesitura de ver todo esto yo creo que fue positivo y no descarto que venga a visitarnos porque ya me lo ha dicho etcétera o sea que de alguna manera sí mantenemos un poco ese pequeño contacto pero no tanto a nivel institucional que intentamos con la universidad de ¿cómo se llamaba? Manipal Manipal sí en Manipal hubo varias personas que me escribieron y tal porque tenían algún contacto con Europa posiblemente a través de Diguel etcétera pero era muy complejo el tema administrativo y finalmente desistimos y nosotros seguimos trabajando con estos temas eso fue un poco el resumen bueno yo creo que algún día os llamarán ahí para ir a un congreso y presentar todo lo que habéis hecho porque se han dado cuenta que hay gente no sé nunca se sabe estas cosas se pueden rescatar quiero decir están ahí y bueno alguien en algún momento las rescatará pero sí el tema de India es muy de todas formas hay una cosa que has dejado en el último que has dicho es que esto es transversal no encontramos relación con las variables bueno no sé se llama machismo tampoco y es transversal a toda la sociedad es que lo que cuentas es verdad pero también te tengo que decir que una de las cosas que nos dijeron algunos no recuerdo si fue en biostatistics o en la Royal A que fuésemos muy precisos por con los términos y como nos expresábamos por lo sensible del tema por lo sensible del tema desde luego ese referir era hombre sí 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 seguro pero también en el en la muerte en el artículo de la muerte por dote ahí queda reflejado la naturaleza patriarcal de la sociedad es que es que es muy duro o sea lo podemos podemos hacer la broma al trascarrillo pero es muy duro porque de lo que estáis hablando o sea podemos ser todos los sensibles que queramos pero sensibles con qué porque estáis hablando de muerte de mujeres por una dote violaciones bueno o directamente a Anabel la enterraron viva porque era niña al nacer ni darle la oportunidad de vivir o sea más duro que no podemos encontrar bueno en India las viudas no creo ahora pero hasta hace no sé tanto no hace tanto tiempo seguramente unas decenas de años a las mujeres viudas se les invitaban por eso supongo que lo del fuego a arder a quemarse ya se había muerto su esposo ya no tenían si si tiene razón todas esas cosas o sea lo del fuego supongo que viene por ahí también porque yo me acuerdo perfectamente no sé si os acordáis de los dibujos bueno los que tenemos unos años nos acordamos de Willy Fogg y de la princesa Romy que la rescata de la pira es que lo hacía pero todo eso es que ahora yo ya no me acuerdo de memoria pero además del código penal indio luego hay unas actas y una especie como de apéndices y todas esas cosas se recogen como ya como como pero una cosa es lo que recoge la ley obviamente yo no sentaba que en la ley eso no estuviese penado y otra cosa es que si te vas a una zona de un estado súper rural como el que tú mencionabas pues bueno se siga todavía es o sea es muy complicado India porque tiene una variabilidad enorme una gran población y bueno y seguramente administraciones es que no se preocupan tanto ni mucho menos por mejorar y es la ley no escrita es la ley de la calle o sea la ley del pueblo la ley cultural digamos que bueno pues la cultura es la que bueno a ver para que os hagáis una idea o sea por ejemplo la dote que está prohibida y es una práctica extendida y de hecho en los artículos que manejamos en su día o sea por ejemplo una de las razones que yo recuerdo leer en los artículos era que la propia o sea el consumismo también llega a India y que la dote por ejemplo es una forma de mejora de las familias es decir pues que una familia quiera tener electrodomésticos una lavadora un televisor y por ejemplo la dote son formas de conseguir esas cosas de dinero de y en principio está prohibida pero luego bueno y de hecho yo revisé un poco lo que son los datos en bruto y la verdad es que las muertes por dote creo que si estaban en ocho mil y pico en dos mil catorce pues ahora en toda la India están en siete mil y pico es decir igual han bajado en unas mil pero por ejemplo en el estado de Utar Pradesh están constantes o sea no bajan de las dos mil cuatrocientas y hay una explicación porque en ese estado no sé la política el pues mira nosotros nosotros estuvimos como ha comentado Lola esa caída si había un efecto de los partidos políticos no me acuerdo ahora en realidad hubo tres partidos políticos en esa época gobernando y eran pues uno conservador menos proclive a digamos a unas políticas más favorables para las mujeres otros más más progresistas dentro de imagino de lo progresista que se pueda ser ahí y he perdido el hilo sobre lo que os estaba comentando que había habido el número que había descendido el progresista del gobierno porque un cambio de gobierno los cambios pero al final por ejemplo esa variable no parecía tener mucha influencia y bueno pues pero históricamente porque ya sé lo que querían deciros es que en ese artículo claro lo referís nos demandaron sobre todo dar muchas explicaciones intentar explicar las cosas y claro nosotros al final con el modelo estadístico podíamos explicar lo que podemos explicar y tuvimos que hacer una una búsqueda ahí de información importante y se acabó viendo por ejemplo que así como la renta per cápita no era no parecía ser significativa al margen de los problemas también de que hemos mencionado que pueda haber sí que se sí que encontramos literatura hablando que igual era necesario establecer unas medidas unos índices que fuesen más complejos entonces yo creo recordar que había sobre en el caso del estado de utar-plades unos indicadores uno era un indicador socioeconómico creo recordar otro de desarrollo industrial y otro creo de desarrollo agrícola y sí que se veía que los bueno se veía coincidía que en los estados que habíamos obtenido más muerte por dote tenían esos indicadores más bajos que los que no tenían que tenían el riesgo de muerte por dote más baja y además la diferencia creo recordar porque no me acuerdo de memoria era considerable es decir que a lo mejor de los que tenían la muerte por dote más baja el que tenía peor indicador en esos en esos índices lo tenía mucho mejor que el más favorable de los que tenían muerte por dote alta eran unos unas diferencias notables pero vamos era simplemente no sé cómo decirte un ejercicio un poco comparativo es decir una vez que has que has visto ese patrón geográfico intentar darle una explicación porque claro nosotros al final tampoco tampoco podíamos teníamos mucha más información pero pero buscando sí que conseguimos encontrar bueno pues alguna yo que sé un poco de información que nos pudiera de alguna manera corroborar o fortalecer los resultados que nosotros habíamos encontrado Tomás quizá quería decir que si Anabel y María Eugenia pero Anabel parece que ha demostrado tener interés en la parte de confusión espacial es que es un tema que me interesa mucho bueno ese tema nosotros tenemos un artículo en Statistical Modeling sobre la regresión restringida que parece que no da solución al problema pero está muy bien porque hemos desarrollado toda la regresión restringida en el ámbito espaciotemporal vale está en prensa ese artículo antes de que pegar al bajón la revista por cierto y todo porque han empezado a contar desde la web of science los artículos las citas del online first y esa revista lleva un retraso en eso horrible ya se lo he dicho pero eso es aparte la revista está bien o sea la revista que es buena y luego vamos a sacar un artículo en una revista que nadie se lo espera sobre cómo funciona el método reciente de corregir la confusión espacial y me podría poner el vídeo porque estoy aquí aunque no se me vea estoy aquí te digo Lola igual está trabajando no 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 lo que te iba a decir es que bueno en realidad recordaréis o no que yo di una conferencia sobre esto sobre la confusión espaciotemporal en la computense en un rollo patatina de esos sí y entonces hemos tenido que bueno casi que teníamos un compromiso de hacer un artículo para la revista que es la revista matemática computense y hemos hecho un artículo sobre la comparación de diferentes ha hecho en colaboración con una alumna nuestra de doctorado que está por ahí que es Arantxa Ordangarín con la que hemos empezado a trabajar en este tema y dentro de poco va a estar en Online First porque ya está aceptado el artículo y es interesante leerlo creo por cómo entendemos cómo se entiende lo de la confusión espacial porque no está clara una definición única y cuáles son dos o tres métodos muy recientes para tratarla y qué problemas tienen porque también utilizamos una técnica un método que estaba publicado en un artículo reciente de Biometrics precisamente y que no y que no es sobre todo lo que reluce es interesante nuestro artículo en ese creo que va a salir nada dentro de poco porque ya ya digo que ya está aceptado o sea que si acaso ya está todo apuntado perfecto y nos vamos a seguir en ese tema que yo creo que tiene una solución muy difícil sí pero vamos a seguir dándole que te pego yo creo que tendremos que acabar haciendo inferencia causal es que creo que está muy relacionado también y empecé a preocuparme también una porque lo escuché a vosotros en una charla hace tiempo y luego también porque es un problema que está también aparece mucho cuando se hace cuantificación de incertidumbre en modelos matemáticos porque entre la función de Bayas que en el fondo la función de Bayas no deja de ser una función espacial en alguna forma porque es un Gaussian random field como se interrelaciona con las variables que hay en el modelo y dependiendo de los parámetros que pongas en una cambian los parámetros que pongas en la otra y entonces ahí se genera esa confusión también es un escenario muy diferente pero yo creo que muchos de los problemas que subyacen son muy parecidos tienen mucho que ver yo lo que he visto al cabo de los años de tanto estar como decía Gelfand yo pensaba que el disease mapping se había acabado cuando volví yo de Vancouver decía Ana este problema ya está agotado y resulta que han pasado veintitantos años y seguimos con la historia al cabo de estos años he visto dos problemas en el ámbito del disease mapping y de todas las aplicaciones que hay en epidemiología una es que se ha obviado muchísimo todos los problemas de identificación de los modelos y que hay muchas cosas que no están bien hechas en mi opinión muchos artículos y el segundo que este nos hemos dado cuenta bastante más tarde es el tema de la confusión espacial también que se están diciendo que influye tal cosa en tal otra con una frescura y una alegría que ojo cuidado y quieta parada cuando tienes efectos aleatorios en los modelos y bueno pues ahí estamos pero el tema de la identificación de modelos también sobre todo cuando quieres interpretar por separado el efecto espacial el efecto temporal y la interacción así de artículos que no están bien y claro es que meter las interacciones o sea la parte de identificación también en INLAS complejo y en otros paquetes también y en el fondo claro o te pones a programarlo todo de cero pelotero pelotero y lo controlas todo muy bien pero hay muchos problemas es que ya el tema de la identificación del modelo de Bessac-Yorri-Molier de U más V y todo eso yo me acuerdo haberlo hablado con la Bayarri y con mucha gente y haber estado ahí en el tintero y haber hecho las cosas regular durante mucho tiempo o sea que hay muchas cosas que parece ala pones ahí el modelo venga para aquí para allá pero luego están los detalles y los detalles los carga el diablo es que los datos van mucho más rápido que nuestras técnicas estadísticas y les queremos aplicar lo último de lo último y no es tan fácil y ahora encima nos están presionando con toda con el machine learning que nos van a dejar que como decía yo el otro día en la charla esa que te dije Anabel que hable contigo que nosotros somos los de estadística ya como los abuelitos y las abuelitas y ellos vienen los jóvenes los marchosos los de la música guay nosotros somos los que nos gusta mucho yo que sé la música antigua y encima pues no acabamos de y lo tenemos muy difícil lo tenemos muy difícil no, no, no lo tenemos fácil estos modelos es que estos modelos son machine learning supervisados o sea es un aprendizaje máquinas pero cuando ves luego el tipo de problemas que resuelven ellos etcétera ahora yo tengo una lucha aquí con un máster en inteligencia artificial que tienen como asignatura series temporales y cosas así las quieren dar ellos desde el área entonces es una bronca nosotros estamos que o nos espabilamos o vamos a perder el y ya es que ya como decía antes no me acuerdo de que estaba hablando es como si te dicen que hay una riada aquí en Navarra en el norte ¿vale? y tú estás en el sur más o menos en la ribera pero la inundación ya ha comenzado y estás intentando pararla pero ya es como difícil se va el agua se va el agua por todos los recovecos ¿no? y al final va a llegar la inundación a la ribera ¿sabes? y te va a inundar los campos pues así veo yo la inteligencia artificial y a la estadística la estadística es la que está en la ribera y la inteligencia artificial es la que viene del norte ¿no? y lo tenemos jodido fíjate lo que te digo ojalá me equivocas habrá que poner medios ajá y contarlo pero es que ya estamos ya ya entiendes con la cuenta atrás con la cuenta atrás pero bueno hay que ser más positivo yo creo que todo no yo creo que hay que ser realista también o sea yo soy súper optimista pero y soy súper optimista y no hago más que pelear por el rollo de la estadística y venderlo y el otro día igual y todo riéndose de lo que decía y tal y cual y no sé qué no sé cuántos y poniéndole lo último que había salido en el After News con el tío diciendo que era importantísima la base estadística todo eso yo soy la pero ahora entre nosotros que estamos en los que dedicamos a esto que tenemos que tener mucho cuidado porque nos come el bacalao lo que pasa es que yo creo que hay aplicaciones y aplicaciones sabes o sea hay sitios que solo el dato y en Machine Learning con computación rápida te va a dar buenos resultados porque porque hay mucha información por ejemplo procesamiento y imágenes sabes entonces eso también no sé quiere decir que son aportaciones también que se han hecho desde esos campos gigantescas o sea el hecho de que ahora un coche va a conducir porque es capaz de procesar con esta red de neuronales y con todos los sensores que lleva pues bueno yo creo que es una gran aportación por parte de otras áreas en computación sobre todo sabes que al final son redes neuronales que estaban propuestas ya desde hace años y años 50 o 60 pero mete tú eso para analizar estos datos donde la señal no está tan clara exactamente el problema es la señal que hay una persona vale entonces eso te lo está reproduciendo una máquina pero tú miras los datos estos y tú como humano no ves nada no sacar de ahí señal quiero decir que yo creo que hay aplicaciones donde el aprendizaje máquina inteligencia artificial lo que queramos decir es más automatizable porque hay mucha señal vale y otras aplicaciones quizá médicas epidemiológicas donde bueno hay mucho ruido sabes no no yo te entiendo yo creo yo creo que hacer modelos mucho más complicados y tienes que modelar otra cosa es que estos modelos también haya que analizar esa base metodológica no pero que no es tan fácil no sé acaba de volver hay una red y que salgan bueno que la gente lo hará y sacará conclusiones y bueno a lo mejor es un puff luego porque también esto es una burbuja me explico ojalá que te vas a aplicar cosas de estas a diestro y siniestro y al final unas veces te sale que sí y otras veces te sale como con el pevalor pues luego habrá una crisis dentro de años y dirán que todo lo que hemos hecho no vale hombre la verdad es que hombre eso que es un boom está claro y que hay muchas cosas que hoy he estado escuchando esta mañana una charla de Nuria Oliver que la verdad que me ha parecido impresionante sobre por dónde va esto y tal generalista muy muy interesante pero ahora mismo en el corto plazo de lo que puede ser nuestra vida profesional vamos a ver cómo sobrevivimos a esto bueno Lora yo creo que hombre yo ya tengo todo el pescado vendido pero la gente joven y tal no sé ya veremos a ver lo que pasa porque nos están fagocitando un poco pero hay hueco para todo vamos no lo sé ojalá sí debe haberlo yo también creo que sí graduados en matemáticas graduados en yo que sé en la Carlos III que está el máster que es de estadística para ciencia de datos el que tienen que es más de estadística y se les llena o sea quiero decir que la gente sabe que tiene que saber más estadística porque pero tú sabes que malo me sabe que me lleguen de mi universidad con un máster en inteligencia artificial que tenga una asignatura que se llame series temporales y que me la quieran y le digo bueno que la vamos a dar nosotros porque ya nos vamos a aprender las librerías de Python que hacen series temporales y las vamos a comparar con los métodos clásicos a ver qué tal pero es verdad que depende del problema con los métodos clásicos de series temporales igual tampoco resuelves yo que sé pero vamos es interesante el debate cuando menos bueno yo estoy con Lola porque al final yo he trabajado con Nuria Oliver con lo del COVID y al final los que éramos matemáticos en el grupo o estadísticos decíamos es que vosotros cogéis el martillo de Thor a la red neuronal y hasta que salga la solución le vais dando martillazos os da igual todo lo que haya por debajo pero al final conseguían tener una estimación de la ola pues a lo mejor parecida a la que podíamos hacer nosotros con otros modelos pero ellos lo hacían a lo mejor más rápido que nosotros pero claro a base de martillazos y así va y ya en MiUni también hacen lo mismo o sea te llegan y te dicen no no esto esto lo podemos dar nosotros y esto lo vamos a dar nosotros y esto lo damos nosotros y dices pues vale pues todo para vosotros claro es un poco un poco sí hay que tener bueno sobre todo para un poco a escabizar también en fin bueno oye que yo conozco aquí mucho rato ya tienes que levantar esto vamos a agradecer a Tomás otra vez por la charla ¿vale? aplaudimos muchas gracias gracias a ustedes por invitarnos y nada voy a detener la grabación ya que yo creo que este último ay madre